tarjetas de crédito, ¿verdad? Y también muchísimas deudas. Ahora la Superintendencia de Banca y Seguros ha implementado tres nuevos derechos del usuario que debemos conocer y Juan Mendoza, economista, está aquí esta mañana para graficarnos cómo es esta situación y cómo le podemos sacar ventaja a estos nuevos derechos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente son tres nuevos derechos. El primero es que cuando la gente paga más que el mínimo, la deuda se aplica a la deuda que tenga, el pago se aplica a la deuda que tenga más alta tasa de interés. A veces uno en la línea de crédito tiene, por ejemplo, adelanto de efectivo o tiene deuda por cuotas. Entonces se va a aplicar a lo que más le convenga a la persona. En segundo lugar, uno va a tener la potestad de prepagar la deuda cuando quiera, en el momento que quiera, simplemente hace el pago y le dice a la institución financiera y eso se tiene que aplicar al principal. ¿Y eso no se hacía ya? Es decir, ¿en cualquier momento yo no puedo matar la tarjeta? En realidad sí, pero tenías que hacer un trámite y el emisor tenía que estar de acuerdo. No era una cosa automática. Además siempre parecían como sorpresitas, ¿no? Unos centavitos más que debía al fin de mes. Sí, exactamente. Y la otra cosa es que cuando tú pagas más de dos cuotas, sin decirle nada a la institución financiera, el adicional va a reducir la deuda original. O sea, por ejemplo, si tú te endeudaste con 100 soles y tu cuota es 20 soles, ¿no es cierto? Y tú pagas... O 40. Si tú pagas 40 se aplica a dos cuotas, pero si pagas 60, esos 20 adicionales reducen los 100 que eran la deuda original. La inicial. O sea, va al capital. Va al capital, se reduce el interés que te van a cobrar y en segundo lugar se reduce el plazo de la deuda, no la cuota. Y eso le conviene, eso es una cosa que las personas que tienen más educación financiera saben, siempre te conviene menos cuota, menos plazo, perdón, que bajar la cuota. Entonces, esas son cosas que las personas podían haber hecho antes, pero tenían que haber hecho un trámite, tenían que haberlo hecho... Entonces ahora, sin que tú hagas nada, si te sobra plata, tú vas y pagas tu tarjeta de crédito, vas a tener estos beneficios. Es una medida apropiada, creo que es algo que ayuda definitivamente al usuario de tarjeta de crédito. El problema es que tienen hasta el 31 de diciembre las instituciones que han emitido tarjetas de crédito para adecuarse a la medida. Tienen 30 días para decir cuál va a ser su plan de acción, pero eso no significa nada concreto. No veo por qué tenga que ser tan largo el plazo, pero nada es perfecto. Así que tampoco hay que ser tan crítico. Ahora, regresemos al tema del pago mínimo, porque quizá muchos, la mayoría de personas cuando van a pagar la tarjeta pagan lo mínimo. ¿Esto qué significa? Perdón, y cuando uno hace el pago mínimo, abajo en letras chiquitas dice, si usted realiza el pago mínimo, terminará de pagar en 300 años su deuda. ¿Esto va a cambiar el tiempo en que uno paga la deuda si es que hace el pago mínimo? No, lamentablemente no, porque si uno sigue pagando el mínimo, que es lo peor que uno puede hacer con deuda de tarjeta de crédito, el cálculo va a ser exactamente el que teníamos antes, porque no ha cambiado ni la tasa de interés, de hecho eso va a ser peor, en un momentito le voy a explicar por qué, ni las condiciones que tiene la deuda. A ver, lo que está cambiando es que cuando uno paga más que el mínimo, básicamente se va a reducir el principal de la deuda, para hacerlo sencillo. Y que genera el interés. Claro, que genera interés, entonces al final uno va a ahorrar en términos de, no va a pagar tantos intereses. Pagar el mínimo en la tarjeta de crédito es lo peor que uno puede hacer por varias razones. Lo primero es que la deuda de tarjeta de crédito es la deuda que tiene más alta tasa de interés. ¿Y ha subido ahora en algunos bancos? Ha subido, la tasa promedio es un poquito más de 40%, pero hay algunos emisores en los que uno paga más de 100%, incluso hay uno que se paga 150% al año, que es como un panetón que cuesta 20 soles termina costando 60 soles. En segundo lugar, porque hay otros créditos, especialmente para la gente que está en planilla, que están disponibles, que tienen tasa de interés, que es como la mitad, por ejemplo un crédito personal. Y en tercer lugar, porque hay que usar la tarjeta de crédito solamente para compras grandes de bienes durables, no para ir a comprar el mercado, excepto que uno pague eso completamente a fin de mes. Inclusive así, hay unas fechas en las que uno debería comprar para que no se le cargue el interés. Sí, por supuesto. ¿Entienden? ¿La fecha de corte? Claro, o sea, a ver, si uno compra y paga todo en la fecha que le corresponde, no se le carga ningún interés. Y más bien tiene el beneficio de tener un historial de crédito que se va acumulando. Pero, lamentablemente, muchas personas usan la tarjeta de crédito porque tienen la línea de crédito. Y ahora tenemos 23 mil millones de soles en deuda de tarjeta de crédito. Y eso ha subido más o menos en 6 mil millones de soles en los últimos 18 meses. ¿Y la tasa de morosidad? La tasa de morosidad está baja y para que siga siendo baja la gente tiene que tener mucha prudencia en tomar deuda. Por varias razones. Primero, porque la economía está desacelerada, se va a seguir enfriando. Y porque lo que está pasando con el dólar va a hacer que el Banco Central, con mucha probabilidad, suba la tasa de interés en soles. O sea, la tasa que usan los bancos como referencia para fijar sus propias tasas de interés. Entonces, el crédito va a ser más caro y esa tasa va a subir la que se aplica a los que tienen deuda en tarjeta de crédito. Claro. Hay gente que usa la tarjeta de crédito para retirar efectivo y luego hacer compras con efectivo. ¿En qué casos eso es conveniente y en qué casos no? En el caso en que tengas que hacer una compra absolutamente necesaria. Porque, de hecho, ese es el tipo de deuda que tiene incluso... 40% de la tasa promedio. Un adelanto de efectivo tiene mucha mayor tasa de interés. O sea, ese es el peor uso de la tarjeta de crédito. Eso es una emergencia. Realmente te atropellaron o una cosa así, necesitas la plata y no a nadie te presta. O sea, en realidad también lo que esta medida hace es para muchas personas que quizás no tienen educación financiera, no son profesionales, no son economistas, los ayuda a que se tomen las mejores decisiones para ellos. Ahora, en general, el consejo es si usted tiene un poquito de efectivo que le sobra, un poco de cash, pague su tarjeta de crédito. Es la primera deuda que uno tiene que pagar. El banco nunca pierde. Porque si la superintendencia ajusta por aquí, entonces yo te levanto el costo de la membresía o algunos gastos administrativos, la emisión de algún documento, subo los precios por ahí. Eso también pasa. O sea, que tampoco tan aliviados podemos estar. A ver, eso pasa. Y para eso tenemos que ser responsables cuando tomamos deuda. Porque la superintendencia sí les exige a los emisores de tarjeta de crédito, y en general a todas las instituciones financieras, a que nos digan cuál es la tasa efectiva anual de interés. Esta tasa efectiva toma en cuenta lo que tú dices. Por ejemplo, claro, te ponen una tasa de interés baja, pero te cobran un montón en comisiones o en membresía anual. Y hay que fijarse en esa tasa efectiva anual y no dejarse seducir por todas estas ofertas de tarjeta de crédito que le llegan a uno. Eso también es responsabilidad de los bancos. Yo creo que con el contexto en el que nos enfrentamos económicamente, tanto los emisores de deuda como los que están tomando deuda tienen que ser muy cautos. Porque no hay... Primero, si las cosas se empeoran, realmente podríamos tener un aumento en la morosidad. Todavía creo que las cosas están bastante controladas, pero hay que tomar en cuenta lo que está viniendo. Y como siempre leer la letra chica. Y como siempre... Exactamente. Pero estas son medidas apropiadas, ¿no? Sobre todo cuando uno las compara con otras propuestas, por ejemplo, que están tratando de... Se está proponiendo ponerle topes a la tasa de interés. Los candidatos están hablando de eso. Eso es recontra atractivo. Lo que eso va a hacer es, primero, que le quita... Se ha hecho en muchos países. Escuché que en Chile lo han aplicado. Se ha hecho en Chile, en Colombia, lo han hecho en países europeos. Para los políticos es bien sexy esto. Porque la gente dice, uy, va a bajar mi tasa de interés. Lo que termina pasando es que la gente que tiene ingresos verificables y altos ingresos sigue teniendo acceso al crédito y sigue pagando baja tasa de interés. Los que pierden acceso al crédito son las personas de bajos ingresos que no están en planilla, que a pesar que están pagando alta tasa de interés hoy día, si lo sacas del mercado formal, van a pagar probablemente 10, 15% mensual o los préstamos, lágrima que hay, 1% diario, en que la ejecución no es que vienen y te ponen en infocor. Es mucho peor. Entonces, creo que hay que fijarse que eso perjudica a los consumidores. Y además, hace que los bancos grandes, los bancos grandes se pueden acomodar a esto porque se concentran en la carnecita. Digamos, en los que tienen altos ingresos, en los formales, que son los menos. Y las instituciones que están dedicadas a las microfinanzas son las que suben. Eso es exactamente lo que ha pasado en Colombia. Entonces, yo prefiero este tipo de medidas como las que ha dictado ayer, hace un par de días la superintendencia, que controlar tasas de interés, porque eso es controlar precios. Y al final, los controles de precios siempre originan más ineficiencia. O sea, un mercado que no funciona perfecto y que efectivamente esas tasas de interés en el perú son altas, con control de precios lo hacemos peor todavía. El remedio termina siendo peor que la enfermedad. No todo lo que brille es oro. No todo lo que brille es oro. Encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seis y cincuenta.